La panza se llama, vamos niños al sagrario. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está. Pero viendo a tanto niño, ¡qué contento se pondrá! Pero viendo a tanto niño, ¡qué contento se pondrá! No llores, Jesús, no llores, ¿qué nos vas a hacer llorar? Que los niños de este pueblo, te vienen a consolar. Florecillas de los valles, ¡venid todas a exhalar! Vuestros más puras aromas, al que es todo caridad. ¡Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está! ¡Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está! Pero viendo a tanto niño, ¡qué contento se pondrá! ¡Pajarillos de los bosques, venid todos a cantar! ¡A ver si con vuestros trinos, le podemos consolar! ¡A ver si con vuestros trinos, le podemos consolar! Is roof! ¡A ver si con vuestros trinos, estrellitas de los cielos. Estrellitas de los cielos, baje natal, todas adoran. A Jesús sacramentado, que está oculto en el altar. A Jesús sacramentado, que está oculto en el altar. Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está. Pero viendo a tanto niño, que contento se pondrá. Pero viendo a tanto niño, que contento se pondrá. A Jesús sacramentado, que está oculto en la Eucaristía. Pues los niños de este pueblo, te oseguían en este día. Ven a mí, Jesús te adosó, que de amor muero por ti. Que mi alma enamorada, sin ti no puede vivir. Que mi alma enamorada, sin ti no puede vivir. Jesús, vida de mi alma, en tu amor dichos están. Déjame que hoy te diga, oh cuánto te quiero yo. Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está. Pero viendo a tanto niño, que contento se pondrá. Pero viendo a tanto niño, que contento se pondrá. Jesús, vida de mi alma, en tu amor mi dicha está. Déjame que hoy te diga, oh cuánto te quiero dar. Déjame que hoy te diga, oh cuánto te quiero dar. Será fines de la... Será fines de la gloria, Jesús es todo bondad. El sagrario es su amado, manantial de caridad. El sagrario es su morada, manantial de caridad. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar. Que los niños de este pueblo, te vienen a consolar. Que los niños de este pueblo, te vienen a consolar. Esta alabanza se titula, no llores, Jesús, no llores. Gracias. 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 Gracias.